Música Música Empranito me levanto Empranito me levanto Tempranito me levanto, me voy a la orilla del mar, me voy a la orilla del mar A preguntarle a la sola, y a preguntarle a la sola, a preguntarle a la sola Si a Pituania voy a pasar, si a Pituania voy a pasar Ay, mi palomita, como le gusta mi paloma Ay, sura, sura, ay, como le gusta su paloma Matecito sobre el agua Matecito sobre el agua Más necesito sobre el agua, capullitos y algodón, capullitos y algodón, cantarito de mi pecho, cantarito de mi pecho, cantarito de mi pecho, llave de mi corazón, llave de mi corazón. Más necesito sobre el agua, capullitos y algodón, cantarito de mi pecho, cantarito de mi pecho, cantarito de mi pecho, cantarito de mi pecho. Más necesito sobre el agua, capullitos y algodón, cantarito de mi pecho, cantarito de mi pecho.